Hola, hola, muy buenas mis queridos amigos de la comunidad de Highblocks. Como ya saben, les hablo en mi semestre y les deseo un gran abrazo y saludo para todos ustedes que me están acompañando en esta publicación. En el día de hoy les vengo a hablar de una experiencia jugada en el famoso juego llamado Lothro, Lord of Steel Ring Online, o El Señor de los Anillos Online, que sería en español. Es un juego de mundo abierto, MMORPG, donde puedes experimentar batallas, puedes asociar amistad con la comunidad. Es un juego bastante amplio, contiene múltiples mapas, muchos sistemas de subir nivel, muchos monstruos, existe una comunidad bastante amplia. Básicamente el juego no es tan difícil de jugarlo, requiere un poquito de tiempo, a pesar de todo es muy fácil. El sistema del juego con respecto a las donaciones o lo que sería, lo que es pagar a través de, para obtener moneda o con ventana en el juego, puede pagar con dinero real o también se puede hacer jugando a la misma vez. Es un juego bastante muy bueno, en mi experiencia lo jugué desde el 2012, desde entonces lo he venido jugando en años anteriores, 2012, 2013, 2014, y todo lo restante del año que he jugado. Yo no dejé de jugar en el 2017 debido a que yo no tenía una computadora, que me había hecho va a perder. No tenía suficientes recursos para volver a tener otra computadora más para poder jugarlo. Actualmente estoy pensando en si querer volver a jugar o no, puede que en un futuro vuelva a jugar. Juego se los recomiendo totalmente, el idioma oficial del juego está en inglés, también se puede jugar en alemán, francés, no está en español, pero aún así, pude jugarlo. En la siguiente publicación les dejaré algunas imágenes para que puedan verlo con su respectiva fuente de información, ya que no pude descargar el juego debido a que pesa 32 GB y no me da tiempo de descargarlo. A continuación lean toda la publicación de lo que contiene el juego. Bueno, mi querido amigo, sin más nada que decir, espero que puedan disfrutar de la publicación y les deseo un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.